Todos conocen a Miley Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus, en Tennessee, el 23 de noviembre de 1992. Es una famosa cantante y actriz estadounidense que se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT. Durante una reciente entrevista con la revista El para el Reino Unido, Miley Cyrus confesó que en una de sus giras vivió una experiencia inolvidable y paranormal mientras se alojaba con su familia en un apartamento de la ciudad de Londres, Inglaterra, un sitio que según la estrella estaba totalmente embrujado. Realmente fue muy aterrador. Solía ser una antigua panadería que la convirtieron en un edificio de apartamentos y cuando estuve allí tenía sueños muy locos y pasaron cosas muy aterradoras. Una noche mi hermana pequeña estaba parada frente a la ducha y de repente comenzó a gritar. Corría hasta el baño y el agua comenzó a ponerse caliente. No fue que el agua simplemente cambió, sino que el grifo se movió sin que ella lo tocara y el agua la estaba quemando. Ella estaba realmente roja, confesó la cantante. Si esto les parece sorprendente, esperen a que sepan otra de las experiencias paranormales que vivió Miley en este apartamento. Me pareció ver a un niño sentado en el baño y estaba mirándome mientras me duchaba. Eso realmente me asustó. La noche siguiente estaba en la ducha de nuevo y a lo mejor estoy loca, pero puedo jurar que vi a ese niño sentado dando patadas con sus pies. La cantante de Can't Be Tamed confiesa que su madre, Tris Cyrus, estaba molesta porque pensaba que las chicas estaban inventando esas historias para asustar a Noah, la más pequeña de la familia, pero las experiencias paranormales siguieron sucediendo y la tía de Cyrus, así como también su prometido Liam Hemsworth, vivieron situaciones parecidas. Luego de una investigación, Miley descubrió que el edificio anteriormente pertenecía a un hombre mayor y a su hijo. Me imagino que su esposa murió o se enfermó. Solo el padre y el hijo vivían en la panadería y luego cuando el señor murió, su hijo tomó el control del lugar y a mí me parece haber visto al hijo. No estoy bromeando, agregó la cantante. Miley y el resto de su familia eventualmente abandonaron el lugar y nunca más regresaron a esta propiedad. Muchas gracias. Estás invitado a suscribirte a este canal, compartir y darle like.